Santa sede. El Papa Francisco sorprende a líderes mundiales con una charla TED. El Papa Francisco sorprendió a un auditorio de líderes mundiales reunidos en Vancouver, Canadá, con una charla TED en la que reflexionó sobre la importancia de construir un futuro juntos. El Santo Padre dirigió su mensaje en el formato TED, tecnología, entretenimiento y diseño, una organización sin fines de lucro que invita a diversos expertos para reflexionar sobre temas variados, que incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, cuestiones globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento. En su conferencia el Papa Francisco afirmó que el futuro está hecho de ti, está hecho de encuentros, porque la vida tiene lugar a través de las relaciones. Muchos años de vida me han hecho madurar cada vez más la convicción de que la existencia de cada uno de nosotros está unida a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. El Santo Padre expresó el deseo de que este encuentro nos ayude a recordar que tenemos todos necesidad los unos de los otros, que ninguno de nosotros es una isla, un yo autónomo e independiente de los otros, que podemos construir el futuro solo juntos, sin excluir a ninguno. Tenemos necesidad de resanar nuestras relaciones, también ese juicio duro que llevo en el corazón contra mi hermano o mi hermana. Esa herida no sanada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará mal, es un pedazo de guerra que llevo dentro, es una semilla que llevo en el corazón y que hay que apagar para que no se transforme en un incendio y así no deje cenizas. El Papa aseguró que es posible ser feliz si no nos cerramos en nosotros mismos, porque la felicidad se experimenta solo como don de armonía de uno hacia todos.